Lo que hay que significar también es que la tecnología en cuanto a la producción de energía hidroeléctrica, que es una energía natural, renovable, limpia, ya empezó a dar frutos a finales del siglo XVIII con la instalación de lo que fue la represa de Niagara Falls, de las cataratas del Niagara en Estados Unidos. Entonces Brasil empezó también ya a producir la energía hidroeléctrica y empezó a entender cómo era el trabajo de desarrollo de estos emprendimientos. Probablemente por ahí fue también que estratégicamente se entendió que las aguas del río Paraná iban a ser muy útiles para la realización de hidroeléctricas, de represas hidroeléctricas que tenían frontera con el Paraguay. De hecho, aguas arriba en la región del Paraná hay varias hidroeléctricas y existieron ya varias represas antes que Itaipú y Nacional. Los primeros estudios de aprovechamiento hidroeléctrico que hace el Brasil sin invitarlo al Paraguay ni, digamos, notificar o oficialmente mencionarlo al Paraguay en esto fue en el 53, en el 55, en el 58 y en el 61. O sea, mucho tiempo antes ya el Brasil estaba pensando en hacer una represa con las aguas, represando las aguas de las Cetequeas. La fuerza de las aguas del Paraná en la altura de las Cetequeas era una fuerza inmensa, una fuerza que no tenía el agua en otro sector. Es por ello que ahí era el lugar indicado para hacer y utilizar toda la potencia del agua para la construcción de una represa. Pero ¿cuándo se inicia el conflicto diplomático del cual centra nuestra atención? Porque de allí terminamos posteriormente en lo que fue la génesis de Itaipú y Nacional. Bueno, en 1962, el Jornal de Brasil, que es un diario brasileño que hasta ahora existe, publica una nota, un artículo donde informa que el ministro de Minas le nombra a Marcón de Ferraz para hacer un proyecto preliminar, un estudio preliminar, sobre el aprovechamiento hidroeléctrico de las Cetequedas. Este artículo fue, a través de nuestra cancillería, a través de nuestra embajada en Brasilia, fue remitida a nuestra cancillería de manera urgente informando de esto. Acá no se le menciona al Paraguay, no se hace referencia alguna. El Paraguay sostenía que los altos guayras eran suyos. Aquí en Brasil prácticamente ignora, o sea, ignora completamente al Paraguay en lo que iba a ser un gran proyecto de infraestructura. ¿Quién era el ingeniero Octavio Marcón de Ferraz, a quien Ana se alusiona el artículo que vimos anteriormente? Fue el gran proyectista de la represa Cetequedas, un renombrado ingeniero brasileño que era palabra mayor en cuanto a energía hidroeléctrica. Él mencionaba que la futura usina de Cetequedas, como lo llamaban los brasileños, será ampliamente superior a cualquiera existente en Sudamérica. Marcón de Ferraz se encargó de ser un gran publicista también de su proyecto, yéndose a varias universidades por todo el Brasil, especialmente por la región del Paraná, y defendiendo, incluso defendiendo hasta antes de la firma del Tratado de Itaipú, lo que tenía que haber sido para él un emprendimiento exclusivamente brasileño. Como vemos, el gobierno brasileño publicitaba, sin ningún tipo de problemas, publicitaba en los medios de comunicación lo que iba a ser la represa Cetequedas. Acá un artículo también publicitario de un diario, a mayor usina de energía eléctrica del mundo, dice esta publicación, se le ve muy bien la Cetequedas también ahí. ¿Y cómo respondió Paraguay? Porque Paraguay, al enterarse de esto, ya en el 62, con esa nota de diario, pide explicaciones al Brasil a través de la Cancillería Nacional. Por supuesto que el Brasil, en su respuesta, concretamente menciona que ese es un territorio brasileño, que no tiene por qué pedir ni permiso, ni notificar, ni comunicar al Paraguay de ello. Y ahí se empieza a trabar el conflicto, o trabar la litis, como dicen los abogados, y empieza el desarrollo, el proceso de ese conflicto inicia oficialmente. El Paraguay, además de contar con una Cancillería muy preparada, instauró o creó el Gobierno Nacional, por decreto, un Consejo Nacional Asesor del Límite, que estaba integrado por varios referentes o personalidades, como juristas, historiadores, militares, algunas autoridades, por supuesto, entre otros, Juan Ramón Chávez, Hipólito Sánchez-Kell, Juan Edo Leari, Julio César Chávez, Ramiro Rodríguez Alcalá, etcétera, etcétera, que tenía este Consejo Nacional, tenía como objeto o como misión, la de, valga la redundancia, asesorar a la Cancillería, que a su vez presentaba al Gobierno Nacional los dictámenes respecto a diversos temas. No solamente el tema del Salto del Guairá, porque en esa época el Paraguay tenía problemas de límites con el Brasil, con la Argentina y también con Bolivia. Es decir, había problemas de definición de límites no tan graves como el que tuvimos con el Brasil por los saltos, pero igualmente eran problemas de definición de límites con todos nuestros países fronterizos, limítrofes. El contexto político internacional es muy importante comprenderlo porque va marcando un poco el devenir de este conflicto. ¿Quiénes eran los actores a nivel político en aquel entonces y durante el conflicto principalmente? De 1962 a 1966 durante este conflicto. No, atrás. Bueno, el Paraguay, ¿quién era el presidente del Paraguay? Alfredo Stroessner. Lo fue de 1954 a 1989. Es decir, él estuvo, estos cinco años de conflicto, él estuvo al frente del Gobierno. En el Brasil ocurrió algo diferente. Hubo tres presidentes durante este conflicto. Janio Cuadro, que era un presidente muy polémico de izquierda, que llegó al poder y, bueno, en muy poco tiempo tuvo que renunciar por varias polémicas que se suscitaron alrededor de su figura. Igualmente, ¿quién le sucedió en el poder? Su vicepresidente, Joao Goulart. Podemos llamarlo hoy como un de ideología centro izquierda, no, perdón, demócrata, socialista, centro derecha. O sea, básicamente, Joao Goulart era un empresario que quiso implementar varias reformas en el Brasil. Reforma agraria, había morado de problemas de hiperinflación en aquella década, igualmente problemas energéticos. Por eso es también que la cuestión de dotar de una represa al Brasil era de interés del Gobierno. Especialmente en la década de 50 es que se suscitan esos problemas, como lo de la hiperinflación, el problema energético de las fábricas de San Pablo y había que buscar una solución para ello, justamente. Humberto Castelo Branco le sucede a Joao Goulart posteriormente en el 64 a través de un golpe de Estado y se inaugura lo que sería la dictadura militar brasileña. Esta diferencia entre ambos países se puede ver claramente también en lo que fue la forma en que cada gobernante encaró el problema. Alfredo Stroessner y su gobierno, por estar todos esos años como presidente, bueno, la política diplomática y la causa o la forma en que se tomó la tesis paraguaya fue una única forma que se mantuvo durante todo el conflicto. Sin embargo, en Brasil ocurrió distinto y vamos a ver más adelante cómo fue cambiando el escenario. En Estados Unidos, John F. Kennedy del 61 al 63, Lyndon Johnson del 63 al 69 tras la muerte de Kennedy, que fue asesinado. Lyndon Johnson era vicepresidente de Estados Unidos y asume posteriormente la presidencia. Y, bueno, en aquel entonces Estados Unidos, en plena Guerra Fría, en una lucha frontal contra el comunismo, bajo el eslogan de democracia sin comunismo, buscaba evitar que se infiltrase en los gobiernos de Sudamérica algún germen de izquierda, algún germen comunista que pueda, bueno, tomar el poder. Es así que los aliados que tenía en la región del sur, en el cono sur de Estados Unidos eran, por supuesto, Brasil primero, Paraguay y Argentina también. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, Estados Unidos proveyó de mucha ayuda, de mucha cooperación con empréstitos y con ayuda económica, por supuesto, a estos países que mencioné. Eran sus aliados y, gracias a esa alianza estratégica del Paraguay, pudo obtener varios créditos que utilizó para, por ejemplo, programas de desarrollo, programas de construcción de infraestructura, rutas, puentes, etc. Y esa es la relación que tenía el contexto internacional en aquella época. Bueno, el 19 de enero de 1964 se reunirían Stroessner y el presidente brasileño, en la Estancia Tres María, que era una estancia de propiedad del presidente brasileño. Y aquí es donde, digamos, hay un giro de 180 grados en cuanto a lo que es la posición brasileña respecto a la crisis de los Altos del Guairá. Mientras tanto, seguían, obviamente, los intercambios diplomáticos de notas entre las cancillerías. Eso no cambió. Pero tras esta reunión, específicamente, el resultado de la misma es muy beneficioso para el Paraguay. ¿Por qué? Porque Joe Bular manifiesta que el Brasil no desea ningún centímetro del territorio paraguayo. No es ese el objetivo y que está dispuesto a realizar un emprendimiento de manera conjunta con el Paraguay en cuanto a la explotación de las aguas del río Paraná, específicamente en los Altos del Guairá. Esto, digamos, le trajo muchos problemas a Joe Bular, que de hecho tenía una oposición fuerte. Él era vicepresidente nada más, que tomó después la presidencia. Y tenía una gran oposición en el Congreso y había una disparidad de criterios también en Itamaraty y en las mismas Fuerzas Armadas Brasileñas por esta posición que tomó Joe Bular. ¿Por qué? Porque, digamos, da un paso hacia atrás un poco de lo que estaba Brasil sosteniendo de que la represa tenía que ser exclusivamente brasileña. Joe Bular cambia esto. Lo cual finalmente le provocó también varios problemas y posteriormente, un poco después de esta reunión, unos meses después, ya fue derrocado por el mariscal Castelo Branco. En esta crisis llegamos en un punto muy complejo, donde se sintió al menos que tuvimos al borde un enfrentamiento armado. ¿Y por qué esto? En 1965, el año más convulsionado del conflicto, y recordemos aquí que las demarcaciones ya fueron, de hecho, paralizadas ya en 1961, bajo varias excusas que, según lo que el mayor Emilio Mesa Guerrero, comisario demarcador paraguayo, le había dicho al presidente de la República, Alfredo Stroessner, es que los brasileños al llegar a un punto, que era el hito 341 barra 4, paralizaron las demarcaciones porque se dieron cuenta que, si seguían, los saltos no iban a estar en territorio brasileño. O sea, técnicamente no iban a poder conseguir lo que estaban buscando. Esta es una versión resumida de toda la historia, que va mucho más, tiene muchos más detalles, muchas más anécdotas, y por supuesto eso es lo que ilustra más todo esto. Pero, eso va significando más si estoy yéndome un poco rápido. La dictadura militar brasileña endurece la postura cuando, en 1965, en marzo especialmente, ocurre esto que estamos viendo acá, que es básicamente una reunión de paraguayos, se hizo la bandera, se cantó el himno y el mayor Emilio Mesa Guerrero hizo una presentación sobre los derechos del Paraguay y sobre los saltos de Guairá. Esto fue el cumplimiento de una orden del presidente Stroessner, que un día antes estuvo por la zona y pidió que se quede todo su gabinete y empiece a implementar algunas medidas de soberanía, ejercicio de soberanía en la zona. Esta foto la tomó un brasileño que, bueno, llegó hasta los servicios de inteligencia brasileños y entregó esta foto y, en consecuencia, esta foto, digamos, o como pretexto o argumento de esta foto, ocurre lo que es la Operación Sagarana, que el Brasil ejecuta bajo pretexto de que el Paraguay estaba entrando en territorio que no le correspondía. Entonces, el Brasil ocupa militarmente un trecho, ese trecho no demarcado que estamos hablando, que es de aproximadamente 20 kilómetros no caracterizados, ubicado entre los saltos de Guairá y el hito 341-4. Este episodio es conocido como la invasión de Puerto Renato. El Puerto Renato, Puerto Coronel Renato, de hecho, fue un puerto en territorio brasileño. Lo que el Brasil hizo en ese momento fue mover imaginariamente ese puerto y sentar una base militar en territorio no delimitado, llamándole Puerto Renato. Y acá podemos ver de mejor manera, ¿verdad? Uno más. Ese punto rojo, capaz no van a ver bien, ¿verdad? Pero por ahí hay un punto rojo. Ahí se encontraba ubicado el destacamento brasileño. El otro punto rojo ahora, ahí estaba anteriormente el puerto Renato, que de hecho era un puerto brasileño. Y esa zona, toda esa zona en verde, es la zona no delimitada de 20 kilómetros, que no está caracterizada. O sea, la zona del conflicto, el diferendo, ese territorio, era lo que definía finalmente a quién pertenecían los saltos del Guairá. Según la tesis paraguaya, la línea de límites del Tratado de 1872 era aquella que es la línea continua negra y por la cual todos los saltos quedaban en territorio paraguayo, digamos. Y según el Brasil, la línea de puntos discontinua, la de abajo, era la correcta. Y bueno, ahí el Brasil se quedaba básicamente con cinco saltos. Ese era el panorama geográfico también y el Brasil optó por una acción militar para tratar de disuadir al Paraguay y amedrentar también a las autoridades y tratar de frenar un poco la campaña que está haciendo el Paraguay a nivel internacional para que la comunidad diplomática internacional se entere de lo que estaba ocurriendo. En octubre de 1975 ocurre quizás el hecho más grave de este conflicto que fue la aprehensión o la detención de una comitiva oficial paraguaya por parte de tropas brasileñas. Esta comitiva, que estaba compuesta por militares, diplomáticos, fue enviada por el presidente Stroessner justamente para certificar, verificar un poco cómo estaba la ocupación brasileña en ese sector porque había información de que se estaba construyendo ya infraestructura permanente, no más una choza, no más una infraestructura permanente y armamento pesado ya en la zona. Entonces, para ese efecto se fueron en una avioneta, apenas bajada la avioneta ya fueron tomados presos. Hay que tratar de entender un poco que Salto del Guairá era un villorio sin prácticamente nada y Guairá, que está enfrente a Salto del Guairá, era una ciudad un poco más formada ya, con más actividad comercial, con mayor comunicación, una gran diferencia había. El intercambio comercial y el intercambio social era básicamente normal, ahí no había, entre las comunidades de esas ciudades, no había un espíritu o un sentimiento de confrontación o de guerra. ¿Por qué? Porque se cruzaban uno con otro y había familias que tenían familiares en el otro lado y viceversa. De hecho, había mucho contrabando de madera en esa época, en ese sector, sin ningún tipo de problema. El lado paraguayo, entonces, eran tierras fiscales, el lado brasileño ya era una población más desarrollada, incluso con bancos, servicios públicos, totalmente distinta. Entonces, lo que ocurrió con la toma de Puerto Renato y la detención de las tropas brasileñas, la detención de la Comitiva Paraguaya, el Brasil tomó una posición prácticamente de un Estado agresor y esto, por supuesto, repercutió muchísimo a nivel nacional e internacional. Bueno, a nivel nacional, de hecho, las publicaciones eran diarias prácticamente ya condenando lo que para la prensa y la clase política era una invasión brasileña ya y una búsqueda de desmembramiento una vez más del territorio paraguayo, así como fue en la Guerra del 70 y se estaban cumpliendo 100 años, el centenario de la Guerra de Aguazú. Entonces, imaginarán un poco ustedes también cómo estaban los ánimos caldeados ahí por Asunción y otras ciudades que tenían toda la información y se sentían humilladas cuando veían todo lo que iba ocurriendo. En esa época, había muchos medios de prensa escritos específicamente que representaban a partidos políticos. La libertad, esa tapa de diario, la libertad del Partido Liberal, el pueblo del Partido Federalista, el Enano era de otra facción del Partido Liberal, Patria era del Partido Colorado, Comunidad era de los Demócratas Cristianos, o sea que después fue el Partido Demócratas Cristiano, y después tenías La Tribuna, La Opinión, Así es y La Tarde, que eran periódicos que cada uno tenía una línea editorial y este era el tema más recurrente, obviamente. La reacción ciudadana ante lo que ocurrió en Puerto Renato cuando fueron detenidos los funcionarios paraguayos no se hizo esperar, la ciudadanía se manifestó en las calles, estadios, a través de los medios de prensa salían comunicados de diversas asociaciones, partidos políticos, los mismos combatientes de la guerra del Chaco publicaban en los diarios que ellos estaban otra vez firmes para ir a defender a la patria nuevamente, o sea, había un sentimiento, había un fervor patriótico y un sentimiento de estudiantes del Colegio Nacional de la Capital y se mezcló con la gente que hacía la popular palmeada los sábados hace 50, 60 años atrás, un poco hace 40 años también en Asunción. ¿Qué ocurrió acá? Esta masa de gente enfervorizada, cantando, gritando, haciendo vivas, termina frente a lo que era en esa época la alegración brasileña comercial, Palma e Iturbe, una esquina, donde, bueno, con bombas molotov empezaron a atacar esa sede, rompiendo los vidrios, tomando la bandera brasileña que se encontraba adentro, quemándola, una gran cantidad de disturbios y violencia, la policía no respondió a esto, raramente los protagonistas de este, pude hablar con dos protagonistas de esta manifestación que fueron después detenidos y fueron presos, por unas dos semanas sin muchos problemas, afortunadamente, vieron con sorpresa que la policía no intervino. La policía intervino recién ya cuando esta manifestación se fue hacia Colón y podía haber tomado rumbo Palacio López o Ministerio del Interior que se encontraba sobre Montevideo y Estrella en esa época. Ahí intervino la policía y ahí hubo represión. Antes no. Llamó mucho la atención esto. O sea, que había cierta libertad en hacer este tipo de manifestaciones porque quizás también, según lo que muchos periodistas brasileños decían, que era el propio Stroessner quien aprovechaba estas exaltaciones para tratar de traerle al pueblo a su favor o tener la bendición del pueblo con sus acciones, tener esa legitimidad para después apretarle al Brasil. En los estadios también se ponían carteles, en cualquier lugar en la editorial de los diarios, en todas partes se ponían carteles sobre ese tema y había grafitis en la Embajada de Brasil. Muchas anécdotas respecto a ahí en aquella época. El 24 de noviembre de 1965 llegaba por primera vez al Paraguay un primer secretario de Estado norteamericano, Dean Russ, que se reunió con el presidente Stroessner. Él venía de una reunión en Brasilia con cancilleres de la OEA y fuera de protocolo visita el Paraguay. Viene en el mismo avión que venía nuestro canciller Sapena Pastor y se reúne, está en unas horas nada más en Paraguay y se reúne con el presidente Stroessner en el Palacio de López. Allí es donde, según lo que Conrado Papalardo, con quien tuve la suerte de poder reunirme, me comentó que, bueno, Conrado Papalardo era secretario privado de Alfredo Stroessner, para entender un poco también eso, director de ceremonial de Alfredo Stroessner y hombre de confianza. Él, en esta reunión, comentó que el presidente Stroessner, bueno, ante la consulta de Dean Russ sobre qué estaba pasando con el Brasil y este conflicto, el presidente le dio una descripción técnica, histórica y jurídica a lo que ocurría, y que era nuevamente el Brasil que quería desbremar nuestro territorio, así como pasó 100 años atrás. Palabras más, palabras menos. Obviamente, lo más seguro es que Dean Russ ya sabía ya toda la situación, todo lo que ocurría igual, obviamente, pero que esto era un gesto simbólico, un gesto político, que significaba mucho. ¿Para qué venía, para qué llegaba a esta asunción Dean Russ, sin invitación formal, a escucharle al presidente del Paraguay? Tenía una significación simbólica muy importante, en vista a que el Brasil, un gigante, estaba buscando, a través de la fuerza, no solamente diplomática, tratar de, una vez más, despojarle al Paraguay de una parte de su territorio con el plus de la importancia de ese territorio para lo que sería un emprendimiento hidroeléctrico. Bueno, ese año, ¿cómo termina? Ese año termina con mucho silencio por parte del Brasil en cuanto a sus respuestas, o, básicamente, negando acusaciones y justificando también otras acciones. Por ejemplo, ante la protesta paraguaya respecto a la detención de sus autoridades, ¿qué dijo el Brasil? El Brasil dijo, no, ese es nuestro territorio, nosotros podemos hacer lo que queremos ahí. Aparte, en ese territorio hay tropas, porque estamos combatiendo el contrabando y porque también estamos combatiendo a los... Se me fue la cabeza. Pero, ese es un lapsus mental que me vino. Estamos combatiendo el contrabando y también la guerrilla. Claro, era época de Guerra Fría y era época de guerrilla también, tanto en el Brasil, en la Argentina y en el Paraguay, en plena época de los 60. Bueno, ¿cómo responde el Paraguay a las notas brasileñas? En esta nota del 14 de diciembre que da fin al año 1965, que fue quizás el más tensionado. Una nota bastante amplia, larga, detallada. Yo, igualmente, le compendí o resumí tres puntos principales que para mí son muy importantes, fundamentales, de hecho, que tienen que ver con la tesis paraguaya o el argumento de defensa. El Tratado de Límites, dice la nota del 9 de enero de 1872, en consecuencia de una guerra de exterminio. Este tratado fue suscrito y ratificado durante la ocupación del territorio nacional por fuerzas brasileñas y el Paraguay no desea un centímetro de territorio que no le pertenezca, pero tampoco está dispuesto a ceder un centímetro del suyo propio. El discurso histórico estaba muy presente en este conflicto. De hecho, el Paraguay sustentaba también sus justos títulos en sus derechos históricos sobre ese territorio y claramente también el tratado por el cual se puso en indefinición ese territorio donde estaban los saltos del Guairá fue producto de la guerra. Y la guerra que buscaba finalmente era también territorio. Entonces, el Paraguay le quitaba cualquier tipo de legalidad a ese tratado y lo trataba prácticamente de nulo, viciado en la nulidad por la violencia y la ocupación del territorio nacional. Este comunicado tuvo el apoyo de todos los sectores civiles y políticos, tanto opositores como oficialistas, la ciudadanía, toda quedó, digamos, satisfecha con esta defensa que estaba haciendo el Paraguay diplomáticamente y, bueno, muestra de cómo también tanto medios de prensa y los sentimientos englobados en una ilustración de este diario paraguayo que básicamente muestra tres momentos de nuestras historias claves. La independencia nacional, la guerra de la triple alianza y la guerra del Chaco, donde estuvo en juego nuestra soberanía, nuestra independencia. Y en la misma línea, el conflicto por los saltos del Guairá, poniendo esto como algo tan relevante como todas esas gestas y todos esos hechos que nos marcaron como república. En 1966 es el último año del conflicto diplomático. Ahí se da la última batalla diplomática en junio de 21 y 22. Se da un encuentro entre los representantes de la Cancillería y los representantes técnicos del Paraguay y del Brasil. Esto se da en Foz de Iguazú y Puerto Presidente Stroessner. Allí fueron nuestro canciller con su equipo técnico político. Raúl Zapenda Pastor, en la foto, saludando al canciller brasileño Yurasi Magaláez. Y bueno, esta reunión fue muy tensa, fue muy complicada. El Paraguay, lo que sentó en la mesa fue lo que venía defendiendo que los saltos eran de su propiedad. Y obviamente también exigía que las tropas brasileñas desalojen el territorio no delimitado y se pueda volver a empezar y seguir con la demarcación en la zona. ¿Qué ocurrió, entre otras cosas, en esa reunión que fue muy tensa? Por momentos abandonaban la sala. Algunos representantes, el propio canciller paraguayo también abandonó y le dejó y muchas veces se estuvo al borde de suspender toda negociación. Lo que ocurrió en estas reuniones fue quedó asentado en las memorias del canciller brasileño Yurasi. Latimosamente nuestro canciller no escribió nada, no escribió su memoria latimosamente, que sería muy importante para entender un poco también de nuestro lado cómo se dieron las cosas en esta reunión tan importante. Pero el canciller brasileño sí lo hizo en su memoria y deja esto, escribió esto. Esta parte es un relato de lo que se está viviendo en la reunión y que también ilustra bastante cómo emprendió Brasil la negociación. El ministro le dijo el canciller Yurasi a Zapena, para Brasil sus fronteras están definidamente marcadas a través de tratados. Un tratado solo podría ser alterado por otro tratado o por una guerra. El Brasil no está en condiciones de aceptar un nuevo tratado. Está el Paraguay en condiciones de iniciar una guerra. Una amenaza directa que hace el canciller brasileño al paraguayo, ¿verdad? Básicamente si es que no están de acuerdo con este tratado vamos a tener que ir a una guerra. Paraguay no estaba preparado para una guerra entonces y su principal arma o instrumento era obviamente la diplomacia. Y prueba de ello es que afortunadamente y gracias a la mente brillante que tuvimos en la Cancillería Nacional y a la firmeza del gobierno se pulga un acuerdo con el Brasil concordando y cerrando este conflicto diplomático con el acta final de Foz de Iguazú. En este acta, en esta acta, se concordó que la energía eléctrica eventualmente producida por los desniveles del Paraná desde e inclusive el Salto Grande de Siete Caídas el Salto Grande de este, el Salto de Guairá hasta la desembocadora del río Iguazú será dividida en partes iguales entre los dos países siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio. Esta es la matriz básicamente del Tratado de Itaipú Esta acta es un gesto político de ambos gobiernos no fue refrendado por los congresos de ambos países pero quedó como un gesto político que ninguno de los dos países podía dar marcha atrás, obviamente ni fue desconocido tampoco por los gobiernos que vinieron después. Para Brasil esto constituyó prácticamente una derrota diplomática el canciller recibió muchísimas críticas igualmente el presidente Castelo Blanco lo trataron de tibio, entreguista imagínense que la tesis brasileña era la de no no dar espacio, ningún poco de participación al Paraguay y al firmar esta acta termina cediendo expresando su voluntad de trabajar conjuntamente con el Paraguay como socio, condómino para la explotación de las aguas. Finalmente esto es lo que ocurre y las repercusiones que se dan en ambos países son las que les mencioné por el Brasil una gran decepción, críticas por parte de opositores, clase política toda y también la prensa y por el lado paraguayo se vio con buenos ojos y se aplaudió el cierre de este conflicto que lo que finalmente hace es hundir bajo las aguas esa indefinición de límites para crear a través de las aguas comunes en el río Paraná por supuesto este gran emprendimiento que es Itaipú y Nacional se selló con esta acta y posteriormente con el tratado de Itaipú de 1973 que se cumple en 50 años este año se cierra un capítulo digamos quizás hasta trágico de nuestra historia con el Brasil que se originó tras la guerra grande de esta forma les agradezco a todos espero que hayan disfrutado que puedan aprovechar un poco la información que pude darles en esta presentación y principalmente el objetivo de este trabajo fue un poco rescatar también todo ese proceso previo a la construcción de Itaipú y Nacional que a veces se deja un poco atrás eclipsado por lo que hoy es Itaipú y Nacional que es una fuente de desarrollo gigante para el Paraguay también para Brasil por supuesto y que significó el progreso para toda la región del Paraná y para todo el país posteriormente claro que sí entonces también valorar el esfuerzo diplomático del Paraguay que por supuesto sin armas no podía encontrar un gigante las mejores armas fueron su diplomacia y gracias a eso hoy tenemos una de las mayores hidroeléctricas del mundo muchas gracias a todos gracias gracias